¡Suscríbete al canal! En todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en la República Dominicana. Yo he hablado de la corriente de pensamiento, la teoría del funcionalismo, que yo me adhiero a ella en muchos aspectos. ¿Por qué plantea el funcionalismo? Que la sociedad es un organismo vivo y que cada uno de sus individuos tienen una función dentro de ella. El camarógrafo está para dirigir la cámara, manipular la cámara. El director de cámara está para ponchar. Amado está para ser el moderador, además del comentarista del programa. Así sucesivamente, cada uno de nosotros aquí, en esta pequeña sociedad, tiene un rol. El coordinador, llevar los tiempos, que las cosas salgan así sucesivamente. La productora, de crear los contenidos, las entrevistas y todo lo demás. Eso es lo que plantea el funcionalismo. Dentro de esa pequeña sociedad que yo le estoy planteando a ustedes, debe haber una vigilancia del rol de cada uno de nosotros. Si no hay una persona que vigile el rol del camarógrafo, normalmente se cruzan de brazos, se meten la mano en los bolsillos y no hacen lo que tienen que hacer. Pues a veces ustedes me oyen que yo los reclamo, porque a veces yo soy también vigilante de ese rol. ¿Lo ven? Si alguien, por ejemplo, no vigila que el horario en el que nosotros llegamos, aquí todo el mundo llega a la hora que quiera y el programa comienza a las 7 y la mayoría llegamos a las 7 y media. Así fuera, si no hay un vigilante de ese rol y si no hay un control, que en este caso viene siendo la ley. Ojo a lo que estoy diciendo. El funcionalismo plantea el rol, la función de cada uno dentro de la sociedad. Luego un control, que es la norma que te dice que tú tienes que hacer y que no puedes hacer. Y luego entonces la vigilancia de ese rol en función del control, de la norma, la aplicación de la ley. ¿Qué resulta en la República Dominicana y en la mayor parte de América Latina y en gran parte del mundo? Es que no hay una vigilancia del rol. No se vigila el rol, aunque existe un control, no se vigila el rol. Por ejemplo, el compañero Francis Rodríguez esta mañana citaba el caso de Chamán Chacra que asesinó a su pareja y a los niños. Y él decía que esta persona va a salir libre en 30 años. Ciertamente, él fue condenado a la pena máxima en la República Dominicana en ese aspecto. Ahora bien, ¿alguien ha estudiado el Chamán Chacra? Si fuéramos sinceros, dijéramos que no. Si somos hipócritas, vamos a decir, sí, alguien lo está estudiando. Es una vulgar mentira. El Chamán Chacra debió ser, y miren, que ojalá que así sea en el futuro, va a tener que ser en algún momento. Debió ser objeto de estudio, de investigaciones. ¿Quiénes? Antropólogos, sociólogos, psicólogos y psiquiatras. Nada más ponle esos cuatro profesionales. Esos cuatro, nada más ponle. Y aquí vas a encontrar información importante que la puedas aplicar a futuro, pero no lo hacemos. El caso de Marlon Martínez y Emily Peguero. ¿Quién está estudiando a Marlon? ¿Alguien podía ver el perfil de ese muchacho? ¿Cómo se comportaba durante todo el juicio de manera fría? Como si no estuviera presente, como si no estuviese presente en el acto. Y la gente decía, ¿qué tipo más malo? Mira qué frío. Sin conocer su conducta, alguien lo esté estudiando. El gobierno, el Estado, tiene un equipo de investigadores vigilando la conducta, estudiando la conducta, estudiando los hechos. La causa, la criminología se está aplicando, la investigación científica se está aplicando en esa conducta de Marlon y de Shaman Chakra. Y de la mayoría de feminicidas, que yo le llamo pasionicidas, del país, se está estudiando la causa. La respuesta, usted la sabe. Si usted no es un hipócrita. No, no se está estudiando. ¿Cómo le vamos a encontrar solución a lo que no conocemos? Yo tengo un dolorcito aquí, debajo de lo que yo creo que es la costilla, ¿verdad? Aquí abajo. Y yo creo que es, ¿cómo que dice el apendicite? Creo yo. Y voy al médico, y dice el médico, no, pero te vamos a hacerte unos estudios. Te hacen sonografía, te hacen una placa. Bien, te hacen análisis de sangre, todo. Y ese estudio científico es el que dice que tú tienes. Mira que tengo un dolorcito por aquí. Te van a hacer placa, sonografía. Ciencia. No es lo que el médico cree. Ah, no, eso es. Un cólico. ¿Cómo que dicen a los niños? Que cuando tienen un dolorcito. Eso es un cólico que tiene. ¿Qué cólico? Quieto, quieto. ¿Verdad? ¿Qué cólico? No, invente. No invente con eso. Vaya a la ciencia. A la gente le encanta. El pediatra y el pediatra te dice, vamos a ver qué tiene el niño. No, pero lo peor de todo es. El té de orégano, que se yo qué. Dice, el té de la que se yo qué. No, lo peor de todo es que tú le dices a la gente, mira. Aceite de que se yo qué. Hoy yo amanecí con un dolor aquí en la articulación. Dice, ah, pero mira, yo tenía día con eso. Y me bebí tal cosa. Así que. Claro. No, no. Qué fuerte. Me dices un aceite de que se yo qué. Dice, eso es como pensar. Que tú uses la medicación, la uses para ti porque tú tienes un dolor en el niño. Señores, eso es como pensar que un hueso se va a unir con vaina de sal. ¿Con qué? Con cuestión de sal. Antes se amarraban de que paño con limón y sal. Y tú te crees que es verdad que el limón va a llegar al hueso. Señores, pero por Dios. Luego no hemos dado cuenta que hay que operar, verdad, y unir el hueso para que sea más fácil. Y luego entonces se retira porque entonces eso hay que ponerlo y eso se une solo. El cuerpo lo hace. Pero hemos estado inventando. Entonces, ¿qué pasa? No estamos aplicando el rol. No estamos vigilando el rol. No estamos controlando el rol. Y por eso pasa en la República Dominicana. Mientras ustedes vean que dice, mira, la policía. Y sale un grupo de disparatoso. Dice, una comisión de gente que no sabe de investigación ni de nada. Olvídese que no se va a resolver el problema porque no se está estudiando el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver si no sabemos cuál es el problema? ¿Cuál es la conducta de los policías? ¿La misma del médico que negocia con los pacientes? Este es uno de los países del mundo, para no decir el primero, con mayor número de cesáreas. Usted dice, ¿pero cómo es posible? ¿Sabe por qué es posible? Porque no es lo mismo lo que tiene que pagar una mujer que da luz de manera natural, una caballá, a los miles de pesos que tiene que dar cuando es una cesárea. Y el grupo de gente que interviene ahí. Y aquí no te dicen, tú vas a dar a luz natural tal día. No, la cesárea tuya está pautada para tal fecha. Oye, ¿cómo es la vaina? Aquí eso es regla cuando debe ser la excepción. ¿Qué es eso? ¿Un negocio? ¿Por qué? Porque nadie vigila el rol del médico, del ginecólogo, del cirujano. ¿Quién lo vigila? Nadie. Y así sucede en todos los sectores. Abogados que ponen a la gente, viene un cliente y quiere comprar un terreno, y viene el abogado y le hace un acto de algo que no tiene validez, y le venden al cliente algo que el que lo está vendiendo no tiene un derecho real sobre eso, no es titular del derecho. O sea, se te pusieron a comprar en el aire, y lo hacen para ganarse los chelitos del acto. ¿Quién vigila ese rol? Nadie. Pero muchísimos notarios que firman y sellan, si la persona presente dice la ley que tiene que estar presente ahí, eso es cultura. Cultura. La mayoría no lo hace con mala fe, y a veces lo engañan y lo meten en muchísimo lío también, que a veces lo hacen por confianza con el abogado o lo que sea, y lo meten en muchísimo lío, porque es la sociedad que tiene el problema. Entonces, si no estudiamos la sociedad, oiganme lo que le estoy diciendo o lo que le estoy diciendo hoy, si no estudiamos la sociedad, y comenzamos a romper desde abajo, desde la raíz con todos esos males, olvídense que a la policía le van a hacer un bulto, le van a cambiar el uniforme, van a cambiar el reglamento y todo lo demás. Y no se va a resolver nada. Nada de nada. Por último, Israel, atención pueblo, ponle atención al PRM pueblo, olvídate de que sea PLD, olvídate de que sea reformista, ponle atención a tu gobierno. ¿Quieren modificar una ley? Y eso sí es terrible. ¿Quieren modificar una ley para cancelar el 50% de los empleados de carrera? ¡Oigan esa vaina! Se quieren chapear el 50% de los empleados de carrera que están por ley y quieren modificar la ley para chapeárselo, para cancelarlo a todos. Lo que significa, señores, que sin usted darse cuenta, este gobierno se puede convertir en una dictadura, en una dictadura, con apoyo legislativo, para que me entiendan, yo no voy a violar la ley, yo voy a modificar la ley para ponerla a mi favor. ¿Sabe quién hacía eso? Trujillo lo hacía. Nunca violó la ley. Ya lo hicieron con el de INAPA. Ya lo hicieron con el de INAPA. La ley prohibía que Wellington Arnott fuera director de INAPA porque ahí debería un ingeniero. Exacto. La modificaron para beneficiarlo. Y ahí está. Entonces, ahora quieren modificar una ley, pero olvídense que van a modificar todas las leyes, van a modificar la ley del ministerio público, van a modificar la constitución, van a modificar la ley de la cámara de cuentas, van a modificar todo para ponerse un traje a su medida. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque eso sí que es peligroso. Bien, gracias Yeryan la Antigua y gracias a ustedes mis queridos amigos por acompañarnos desde las 7 hasta esta hora. Mañana a la misma hora estaremos con ustedes a las 7 de la mañana. Tienen una cita. Pasen feliz resto del día. Un programa de paso rápido.